Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. ¡Disfruta mirando! Bueno, Serafina Padilla, toma las llaves de tu nueva vida, dijo la señora Mellado, poniendo un manojo de tres llaves en un llavero metálico en la estrecha palma de Serafina. La chica se quedó como si estuviera dudando frente a la puerta del apartamento. La señora Mellado, riendo, tomó las llaves y abrió la puerta a ella misma. Oh, Serafina, no seas una desconocida. El estado te está dando este apartamento. Solo ven, vive y sé feliz. Comienza una nueva vida. Y aquí estás, completamente pálida. Entra. La mujer abrió la puerta y empujó a Serafina hacia adentro. Siguiendola, Zoe cerró la puerta detrás de ella. Adelante, mira a tu alrededor. Siéntete como en casa. Bromeó, caminando hacia la habitación y corriendo las cortinas. No puedo creerlo, señora Mellado, respondió Serafina tímidamente, caminando silenciosamente por el pasillo detrás de la mujer. Significa que ya soy una adulta. Puedo vivir como quiera y hacer lo que quiera. La chica reflexionó, como si estuviera comprendiendo lo que significaba ser adulta. Tienes toda la razón. Dijo Zoe alegremente, abrazando a Serafina por los hombros. Ya eres una chica grande, legalmente adulta, así que puedes independizarte con confianza en este momento. Pero... La señora Mellado levantó su dedo significativamente. Cuando se trata de hacer lo que quieres, hay preguntas, querida mía. La mujer cambió a un tono serio. Ser adulto y gestionar tu propia vida no significa que debas hacer lo que quieras de manera irresponsable. Ser adulto significa tomar decisiones responsables, siempre asumir la responsabilidad de tu vida. ¿Entendiste? Serafina asintió en respuesta. La señora Mellado había sido la cuidadora de ella y muchos otros niños similares en el orfanato durante muchos años. Serafina nunca conoció a su padre. Y los recuerdos de su madre se habían vuelto borrosos y poco claros con el tiempo. Ni siquiera tenía seis años cuando su madre fue privada de la patria potestad debido al continuo abuso de alcohol y la completa falta de deseo de criar a su hija pequeña. Su madre podía salir de casa y no regresar durante varios días, dejando a la pequeña Serafina completamente sola y sin una amiga de pan. Era afortunada si la atribulada madre lograba hacer arreglos con un vecino antes de su próxima borrachera, a la que a menudo se refería como visitar un rato. Para que su confiable vecina, la tía María, cuidara a su hija durante una hora o dos para que no se metiera en problemas. Tratar de persuadir a la alcohólica era inútil y regañarla o apelar a su conciencia era aún más inútil. Al escuchar los reproches dirigidos hacia ella, la madre se enfurecería y se comportaría de manera agresiva. O bien la experimentada borracha tenía un exceso de ira o en algún lugar de su interior su conciencia se despertaba de repente. La madre empezaría a gritar, insultando tanto a la vecina tía María como a su pequeña hija con un lenguaje soés de la calle y maldiciendo al mundo entero, que injustamente forzaba a una persona a renunciar a lo que su alma deseaba. Lo que tu alma desea todo el mundo ya lo sabe, pensó la vecina en respuesta, dándose cuenta de que ella misma era la única oportunidad para ayudar a la pequeña a sobrevivir. La madre de Serafina, sin embargo, como si viera el proceso de pensamiento de la tía María, aplicaba presión hábilmente, comenzando a gritar aún más fuerte. El argumento letal que siempre funcionaba eran los insultos furiosos dirigidos a su hija y los deseos de que dejara de ser un obstáculo para la interminable juerga de su madre. ¡Maldita sea por haber dado a luz a esta estúpida mocosa! Chillaba. ¡Ojalá se muriera de una vez! ¿Quién la necesita? ¡Una carga maldita! ¡Como una piedra de molino alrededor de mi cuello! ¡Ojalá no existieras en este mundo! ¡Toda mi vida es un desastre por tu culpa! Como regla general, este argumento mortal afectaba instantáneamente a la tía María. ¿Qué estás diciendo, mujer desdichada? exclamó la vecina. ¡Deseando la muerte a un niño inocente! ¡Recupera el juicio! Pero la madre de Serafina, al escuchar estas palabras, se calmó instantáneamente, dándose cuenta de que la manipulación había funcionado esa vez, lo que significaba que podía embarcarse con confianza en otra juerga. Vamos, tía María, solo estoy bromeando. No lo digo en serio, en sentido figurado. Y eres tan amable, atenta, siempre dispuesta a ayudar. Solo daré un breve paseo por aquí cerca. Es bueno cambiar de escenario de vez en cuando. No se trata de quedarse en casa y ocuparse de las tareas todo el tiempo. La astuta madre sabía lo que hacía. La amable vecina no abandonaría al niño huérfano, así que no había prisa por llegar a casa. De alguna manera se las arreglarían sin ella. Soy amable, eso seguro. Respondió la tía María. Pero en cuanto a ti, todo lo que haces es cambiar de escenario. Tu hija se queda sola interminablemente. No hay comida en casa. El refrigerador está apagado. Ojalá hubiera algunos sneakers secos de esos compañeros bebedores a los que les cambias tu atención en la mesa de la cocina. Pero la madre ya era imparable, aplicándose rápidamente el lápiz labial frente al antiguo espejo oscuro en el pasillo. Respondió a la vecina con algo así como... No te entrometas en mi vida personal. Y desapareció instantáneamente en una dirección que solo ella conocía. Desapareció sin siquiera mirar hacia atrás a su hija en despedida, solo para reaparecer en la puerta de entrada en una o dos semanas, tambaleándose por las consecuencias de su estilo de vida desenfrenado y caer en un profundo sueño como los muertos. En una ocasión, la madre de Serafina desapareció durante un mes, y la preocupada vecina comenzó a temer que la mujer ya no estuviera viva. Fue a la policía, llevando de la mano a la pequeña Serafina. La madre fue encontrada poco después. Para horror de la tía María, resultó que la desafortunada madre de la niña también se había convertido en adicta a las drogas. De alguna manera, había terminado a 500 kilómetros de su ciudad natal y estaba atendida en un hospital local con una grave sobredosis de drogas. La policía, registrando el lugar, la encontró inconsciente entre un grupo de almas igualmente desamparadas. La compañía impulsada por las drogas no prestó atención a la adicta en coma. Un par de días más y su juerga habría terminado lógicamente con su partida de la vida, sin que nadie la notara. Sin embargo, ahora el tema de la maternidad se convirtió en una preocupación apremiante. Los servicios de protección infantil iniciaron el proceso de privar a la madre de Serafina de sus derechos parentales. La adicta en recuperación acostada en la cama del hospital pareció aliviada al escuchar la noticia. Con alegría mal disimulada, firmó todos los documentos, ansiosa por ser dada de alta del hospital y comenzar una vida libre y sin restricciones. Fina se mudó a un orfanato. Su vecina, la tía María, preocupada por el destino de la niña a la que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo, visitaba a la niña regularmente. Contrario a sus temores, el orfanato en su ciudad no era un lugar aterrador y monstruoso. Las cuidadoras que trabajaban allí no eran monstruos ni personas que comerciaban sin escrúpulos con pupilos indefensos en beneficio propio. Eran mujeres amables y de buen corazón, que cuidaban a los huérfanos como si fueran sus propios hijos. La vecina pronto se dio cuenta de que la pequeña Fina estaba mejorando. La niña empezó a comer y a ganar peso. Sus mejillas se volvieron sonrosadas y su cabello rojo como el fuego se rizaba dulcemente. La señora Mellado, una de las cuidadoras, estalló en risas al ver a Fina. ¿Quién es esta pequeña pispireta que ha llegado a nosotros? Exclamó. Nunca he visto un cabello de un rojo tan brillante. Dame fósforos para encenderlos. Pronto, la niña se adaptó a su nueva vida. La señora Mellado hizo todo lo posible para ayudarla a socializar dentro de su pequeña comunidad, hacer amigos y sentirse parte de su cálida comunidad. La madre de Fina, al salir del hospital, nunca pensó en su hija ni una vez. Nunca regresó a casa. Pronto, la tía María recibió una citación policial para identificar un cuerpo. La madre de Fina no tenía parientes e involucrar a sus compañeros de borrachera en el proceso de identificación era poco probable que cruzara por la mente de alguien. A menudo ni siquiera podían recordar quiénes eran o de dónde venían. En una ciudad vecina, el río arrojó el cuerpo de una mujer que coincidía con la descripción de la madre de Fina. En el bolsillo de su abrigo empapado de agua, la policía encontró un pasaporte dañado por la humedad que le pertenecía. El cuerpo había estado en el agua durante aproximadamente un mes y era imposible determinar con certeza la apariencia de la mujer ahogada. La tía María, que vino a identificar el cuerpo, se persignó y miró a la difunta. Sin embargo, no pudo afirmar con certeza si la madre de Fina estaba ante ella en la camilla de la morgue o no. No era necesario que nadie lo averiguara con certeza. La policía tenía suficiente trabajo investigando la desaparición de la alcohólica y adicta perdida. El cuerpo fue enterrado con el nombre de la madre de Fina y ahora la niña era oficialmente considerada huérfana. En el orfanato, Fina se recuperó rápidamente. Resultó ser una niña muy talentosa e inteligente. La señora Mellado, que no tenía hijos ni un esposo propio, dedicó su vida a cuidar de niños huérfanos y se involucró constantemente con Fina. Cuando llegó el momento de que Fina fuera a la escuela, ya podía leer libros infantiles con fluidez. Amaba la poesía e incluso probaba su mano escribiendo versos. Para su cumpleaños, la cuidadora le regaló a Fina un álbum para sus propios poemas en una hermosa portada brillante. Y Fina comenzó a escribir sus propias composiciones en él. Como ávida lectora, Fina era una visitante frecuente de la biblioteca regional. Le encantaba ir allí, disfrutando de la atmósfera tranquila de la biblioteca y el aroma de los libros almacenados allí. Y luego se dio cuenta de que quería ser bibliotecaria cuando creciera. La señora Mellado, que esencialmente asumió el papel de su madre, la alentó con entusiasmo en su interés por los libros y la lectura. Si quieres convertirte en una verdadera bibliotecaria, acostúmbrate a ser ordenada y responsable. Le decía la señora Mellado a Fina. Y recuerda, la tarea de una bibliotecaria es inspirar el interés y el amor por la lectura en las personas. Cuando Fina terminó la escuela, ya sabía con certeza que iba a solicitar ingresar a una institución relacionada con la literatura. En la ciudad, existía desde hace mucho tiempo una sociedad de amantes de los libros, entusiastas de la literatura y poetas. Por supuesto, Fina era una asidua de esta comunidad. Sus miembros incluían a poetas y escritores aficionados que regularmente organizaban lecturas de sus obras para los miembros de la comunidad. Fina había participado en tales veladas varias veces, y todos los presentes estaban de acuerdo en que la joven poetisa solo tenía un camino en la vida, la literatura y la poesía. Una noche entre los miembros habituales de la comunidad apareció una persona nueva. Era un hombre mayor en sus setentas, de apariencia bastante respetable, que llegó al evento de la comunidad en un coche retro extranjero con un conductor y tenía la costumbre de fumar en pipa de tabaco fragante. Cuando Fina leyó sus poemas, el hombre aplaudió entusiastamente más fuerte que nadie y profetizó un brillante futuro literario para la joven. En la ciudad era considerado un recién llegado. Se decía que no hace mucho se había mudado aquí desde la capital, comprando una nueva casa y decidiendo cambiar el ruido constante de la gran ciudad por la tranquilidad de los suburbios provinciales. Una noche, Don Barcenas, como se llamaba el hombre, invitó a los presentes después del evento de la comunidad a su mansión para celebrar su cumpleaños. Algunas personas se apresuraron a irse a casa, otros tenían otros compromisos esa noche, pero algunas personas, incluyendo a Fina, aceptaron con gusto la invitación a la casa de Don Barcenas. En la espaciosa sala de estar de su casa, una mesa ya estaba preparada con champán. Fina, que tenía 17 años en ese momento, nunca había probado alcohol. Sin embargo, cuando le colocaron una copa delicada llena de dorada bebida chispeante frente a ella, se sintió incómoda al rechazarla. La noche transcurrió en un ambiente cálido y sincero. El anfitrión mismo solo tomó agua mineral, citando las estrictas órdenes de los médicos en contra del alcohol. Al final de la noche, Don Barcenas le pidió a su conductor que llevara a Fina de regreso al orfanato y la entregara a las cuidadoras. La señora Mellado, al percibir un leve olor a champán en Fina, se preocupó. Cuando se enteró de dónde había estado la niña, le dio una charla sobre no confiar en todos los hombres. Entre ellos, había amantes corruptos de jóvenes chicas, de los cuales uno debía mantenerse lo más lejos posible. Sin embargo, pronto, Don Barcenas llegó personalmente al orfanato. La directora y la señora Mellado se sorprendieron por su visita y se prepararon para estar en alerta máxima por el bien de su niña. Cualquiera podía resultar ser un visitante así y no podían ser demasiado cuidadosos. Don Barcenas, sin embargo, llegó con una propuesta y preguntó a los responsables de Fina si le daban permiso para que ella lo ayudara a organizar la extensa biblioteca de su casa. He oído que Serafina sueña con una carrera en bibliotecología, dijo el hombre a la directora. Y a la cuidadora mientras se acomodaba en una silla en la oficina de la directora. Y puedo ver de dónde proviene su amor por los libros y la lectura. Observó las altas estanterías que cubrían toda una pared llena de libros. Las mujeres respondieron con cautela al interés inesperado de Don Barcenas por Fina. Su repentino interés les parecía sospechoso. Al darse cuenta de esto, el hombre rió y las tranquilizó. Comprendo su escepticismo, pero se preocupan sin motivo. Solo quiero ayudar a una niña talentosa a hacer realidad su sueño. Ella está verdaderamente apasionada por el trabajo en la biblioteca, no por la moda y los cosméticos como muchas otras chicas de su edad. Yo mismo tengo dos nietos, pero desafortunadamente no puedo decir lo mismo de ellos. Al escuchar que el inesperado visitante tenía nietos, las mujeres se relajaron un poco. Sin embargo, la directora, mirándolo, dijo seriamente. Bueno, ciertamente no nos importa que Fina se desarrolle y participe en tales actividades, especialmente porque planea ingresar al instituto el próximo año. Sin embargo, siempre estaremos pendientes de nuestra pupila y si algo sucede, tenga la seguridad de que no permitiremos que le ocurra ningún daño. Agregó con firmeza. Bueno, veo que nuestro futuro está en manos capaces. Don Barcenas bromeó en respuesta. Pero tienes toda la razón en tomar este asunto en serio. Hagamos esto. Dijo, dirigiéndose a la directora. Instalaré una cámara de vigilancia en mi biblioteca y podrán ver lo que Fina está haciendo en mi casa en cualquier momento. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a intentarlo. Dijo aliviada la directora del orfanato. Fina, al enterarse de la próxima tarea, estaba emocionada. La casa de Don Barcenas tenía numerosos libros y la oportunidad de clasificarlos era como un sueño hecho realidad para ella. Cuando el visitante se fue y una feliz Fina salió de la oficina del director, las mujeres intercambiaron miradas de duda. Todavía parece bastante extraño, Zoe. Dijo la directora a la cuidadora. Realmente no parece el tipo de persona interesado en chicas jóvenes, pero todavía hay algo sospechoso en él. Bueno, es poco probable que podamos disuadir a Fina de esta tarea ahora. Respondió Zoe. Fue honesto cuando vino a consultarnos. Incluso si no hubiera venido, Fina se habría enterado de ello de todos modos. Veamos cómo van las cosas. Tal vez la chica se beneficie de ello. Esa fue la decisión que tomaron. Fina ayudaba a Don Barcenas principalmente los fines de semana. Temprano en la mañana, se apresuraba a su casa para sumergirse una vez más en el mundo único de varios libros, de los cuales había muchos en la biblioteca. Don Barcenas generalmente esperaba a la chica con una mesa servida para el desayuno. Era inusual para Fina sentarse en una mesa con servilletas almidonadas y porcelana fina, mientras que la ama de llaves le servía café o panqueques calientes con mermelada. Sin embargo, Don Barcenas era un conversador interesante y conocedor, y Fina pronto olvidó su entorno, absorta en otra cautivadora conversación. La señora Mellado, sin embargo, vigilaba de cerca cómo pasaba su tiempo su pupila en esa casa. Cuando Fina cumplió 18 años, su cuidadora se volvió especialmente seria. Fina, ahora eres una adulta, le dijo a la chica. Pronto comenzarás a vivir por tu cuenta en tu propio apartamento, que se proporciona a todos los graduados del orfanato. Pero para entonces, según la ley, ya no podremos controlar legalmente tu vida, ¿entiendes? Por supuesto, siempre puedes contar con nosotros. Pero todas tus decisiones relacionadas con las relaciones que tienes con otras personas, especialmente los hombres, corren por cuenta tuya. Recuerda siempre que tus deseos e intereses siempre son lo más importante. Nunca te dejes persuadir si alguien intenta que hagas algo que no quieras hacer. No aceptes nada así, incluso si te ofrecen dinero por ello. Si lo ves, huye de esas personas. Fina entendió de quién hablaba la señora Mellado y a quién se refería, pero Don Barsenas nunca le había hecho nada parecido. Por el contrario, se comportaba como un abuelo cariñoso, como si fuera la propia familia de Fina. La chica, que nunca había tenido un abuelo ni siquiera un padre, estaba encantada con ese trato. Don Barsenas disfrutaba haciendo preguntas y a menudo buscaba la opinión de Fina sobre diversas situaciones que ocurrían en la vida. A veces, incluso tenían diferencias. No siempre estaban de acuerdo. La cuidadora de Fina, la señora Mellado, no entendía del todo esta amistad, siempre buscando motivos ocultos en las interacciones de Fina con Don Barsenas. Sin embargo, por mucho que mirara, nunca encontraba nada sospechoso. Y ahora, había llegado el día en que Fina, su pupila de mucho tiempo, con su brillante cabello rojo rizado, debía volverse completamente independiente y libre de las opiniones de las únicas personas que realmente buscaban su bienestar. De pie junto a la joven en su nuevo apartamento, la señora Mellado se dio cuenta de que su chispa brillante no estaba del todo lista para la vida adulta. Pero, ¿qué se podía hacer al respecto? Fina no podía quedarse en el orfanato para siempre. Y era hora de comenzar a crecer. Tener su propio apartamento era muy oportuno para el inicio de una vida independiente, especialmente porque la casa donde nació Fina había sido demolida y los residentes habían sido reubicados, por lo que no había lugar al que regresar. Entonces, Fina, ¿te haces cargo aquí? Preguntó alegremente la señora Mellado, mirando alrededor del apartamento. Por ahora, conseguirás un trabajo, tal vez en la tienda cercana. Lo he arreglado, te contratarán como dependienta. Y mientras tanto, puedes prepararte para tus exámenes de ingreso a la universidad. Te he enseñado un poco sobre cocina, así que aquí tienes. Continúa la señora Mellado, moviéndose a la cocina. Tienes un refrigerador, una estufa de gas, todo lo que necesitas. Úsalos y toma el control como una verdadera anfitriona. Aquí, toma esto por ahora. La cuidadora recogió una bolsa del suelo y la colocó en un taburete, desabrochándola. Hemos reunido algunos platos y ropa de cama para ti. Úsalos y puedes comprar lo que más necesites después. Zoe hablaba incansablemente en un tono deliberadamente animado, pero Fina entendía que su cuidadora estaba preocupada por ella, ocultando su preocupación detrás de su charla. Señora Mellado, no se preocupe, no me voy a ningún lado. Seguiremos viéndonos todos los días, como antes. Tranquilizó la chica a su cuidadora. Bueno, ¿cómo no preocuparme cuando durante tantos años siempre estuvimos juntas y ahora? ¿Cómo saldrá todo? Suspiró Zoe. De acuerdo, tienes razón. No hay necesidad de preocuparse. Tengo muchas cosas que atender hoy. Las damas se abrazaron y Fina cerró la puerta tras la señora Mellado. Una nueva vida, eso es lo que es. Pensó Fina mientras desempacaba su bolsa. De repente, sonó su teléfono. Al enterarse de que Fina estaba celebrando su cumpleaños, Don Barsenas insistió en darle un regalo personal y le entregó un nuevo teléfono móvil. No se aceptan negativas, dijo viendo la vacilación de Fina al aceptar el regalo. Después de todo, quiero mantenerme en contacto con mi asistente. ¿Qué tiene de extraño eso? Fina contestó la llamada y efectivamente era Don Barsenas, pidiéndole que fuera hoy. Fina prometió estar allí pronto, tan pronto como desempacara sus cosas y se instalara en su nuevo lugar. En una hora y media, estaba entrando en la mansión de Don Barsenas. El anfitrión, sosteniendo un libro en la mano y fumando una pipa con tabaco aromático, estaba sentado en un sillón junto a la chimenea en la sala de estar. Entonces, ¿cómo te estás adaptando? Preguntó cuando vio entrar a Fina. Entra, siéntate. Y mientras estás aquí, cuéntame, ¿dónde has decidido trabajar antes de ingresar a la universidad? Fina suspiró en respuesta. Realmente no quería trabajar en la tienda donde la señora Mellado había conseguido trabajo para ella. En realidad, no quiero trabajar en esa tienda, por supuesto, pero ¿dónde más puedo ir? Dijo. Bueno, no tienes que trabajar en esa tienda si no quieres. Dijo Don Barsenas. De hecho, quería ofrecerte algo. ¿Qué te parece si te contrato yo mismo? Harás las mismas tareas que estás haciendo ahora. Organizar mi biblioteca, ayudarme a catalogar libros y a veces simplemente hacerme compañía. Después de todo, somos amigos, ¿verdad? Fina sonrió en respuesta. Le gustó la oferta, pero recordando la orientación y las advertencias de la señora Mellado, vaciló y dijo. Eso sería muy amable. Gracias por tu cuidado y apoyo, pero Don Barsenas, ¿por qué muestras tanta amabilidad hacia mí? Supongo que tienes nietos e hijos propios. Nunca hablas de ellos. Fina querida mía, dijo Don Barsenas pensativamente como si estuviera decidiendo algo, y continuó. He querido hablar contigo durante mucho tiempo, y ahora creo que ha llegado el momento. Mira. Sacó una foto del libro que había estado sosteniendo y se lo entregó a Fina. Era una imagen de un joven con cabello rojo y rizado. Fina miró la foto con desconcierto, sin entender por qué Don Barsenas se la... Sin entender por qué Don Barsenas se la estaba mostrando y preguntó. Este debe ser algún pariente tuyo, tal vez tu hijo o nieto, ¿verdad? Bueno, no un nieto. Se rió Don Barsenas. Pero tienes razón, es un pariente. Y no solo un pariente, sino mi propio hijo. Dijo, volviéndose de repente serio. Un hijo que, desafortunadamente, cometió muchos errores en su vida, y ahora ha dejado este mundo. Tristemente. ¿Qué le pasó? Preguntó Fina con simpatía. Por favor, cuéntame. Es una historia triste. Respondió Don Barsenas. Probablemente, como padre, no presté mucha atención a mi hijo, confiando en su crianza, a mi esposa y varias niñeras. Sacudió la cabeza con pesar. Soy rico, Fina. Muy rico. Heredé un negocio multimillonario de mi padre, que he expandido aún más en mi vida. Sin embargo, pasé por alto lo más importante. Transmitirlo. Cuando era joven, tontamente creía que ganar dinero, el crecimiento y la prosperidad eran los valores principales. Dejé de lado muchas cosas, sin entender el papel de un padre en la crianza de su hijo. Y mi único hijo creció como un completo egoísta, acostumbrado a la idea de que todo el mundo giraba en torno a él. Su madre, cariñosa, lo rodeó de lujo y atención desde muy joven, sin pedir nada a cambio. El niño creció con la sincera creencia de que todos le debían algo, y él no debía nada a nadie. Pero yo, ¿en qué estaba pensando? Ahora es demasiado tarde para cambiar nada. El camino que mi hijo eligió para sí mismo finalmente lo llevó a la perdición. El anciano suspiró y se quedó en silencio. Fina escuchó pacientemente, sintiendo simpatía por él, pero aún sin comprender el propósito de esta conversación. Después de una pausa, Don Barcenas continuó. Desde muy joven, mi único hijo, Pascual, mostró una inclinación hacia una vida corrupta y sin rumbo. Siempre teniendo dinero en el bolsillo en cantidades ilimitadas, aprendió sobre el alcohol, la depravación, y más tarde, sustancias ilegales a temprana edad. Cuando cumplió 18 años, era un alcohólico consumado que se complacía sin restricciones, a menudo llevando una vida temeraria. Cuando me di cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Su madre lo protegía ferozmente, ocultando sus andanzas de mí. Aprendí mucho más tarde acerca de sus hazañas, a través de personas ajenas. Mi esposa y yo comenzamos a pelear seriamente por nuestro hijo, lo que eventualmente llevó a la completa ruptura de la relación. Después del divorcio, ella se fue, exigiendo una vivienda separada para ella y nuestro hijo, así como un sustancial apoyo financiero mensual. A partir de ese momento, no tenía ninguna influencia sobre Pascual en absoluto. Algún tiempo después, mi esposa me informó que nuestro hijo se iba a casar. Desafortunadamente, la chica que eligió para casarse resultó ser una cazafortunas que apuntaba a hombres adinerados. Después de la boda, Pascual no cambió su estilo de vida en absoluto. Traté de hablar con él, de explicarle que su vida debería tomar un rumbo diferente ahora que era esposo y cabeza de familia. En respuesta, mi hijo, que había estado bebiendo toda la noche y solo había dormido unas pocas horas, apenas podía mantenerse de pie. Se rió en mi cara. —¡Oh, por favor! —se burló Pascual. La conversación tuvo lugar por la mañana y su aliento impregnado de alcohol prácticamente estaba en mi cara. —Casarme no fue mi idea. ¡Fue de Agatha! —continuó en estado de embriaguez. —Ella decidió casarse y yo... —¡Acepté solo por diversión! —¡Ja, ja, ja, ja! Se rió. La joven esposa de Pascual, Agatha, estaba embarazada. Parecía que no le importaba el estilo de vida de su esposo. El matrimonio duró un poco más de tres años, durante los cuales Agatha dio a luz a otro hijo. Creyendo que ahora había asegurado su futuro a través de la pensión alimenticia para sus dos hijos, solicitó el divorcio con calma. Y a Pascual no le importó en absoluto. Después del divorcio, compré un nuevo apartamento para mi hijo y luego para su exesposa, donde se mudaron. Mi hijo continuó viviendo de la misma manera y pronto trajo a una nueva novia a su vida. Era la pareja perfecta para él. Joven y ya una alcohólica experimentada. Ahora, el apartamento de mi hijo se convirtió en un verdadero antro de iniquidad. Constantemente recibía quejas de los vecinos e intenté hablar con sensatez con mi hijo yo mismo. Un día, cuando fui a ver a mi hijo y una vez más intenté persuadirlo para que enderezara su vida, anunció solemnemente que su novia estaba embarazada. La futura madre, que estaba al lado de Pascual abrazándolo, no parecía preocuparse por su condición en absoluto. Estaba fumando un cigarrillo y, con una risa ebria, daba sorbos a un vaso de alcohol fuerte. —¡Papá, tienes que tomar una copa con nosotros para celebrar la salud de tu nuevo nieto! Balbució mi hijo mientras me servía una considerable cantidad de brandy. El grupo de juerguistas, que siempre estaba presente en el lugar de mi hijo, aplaudió en señal de aprobación. Botellas vacías se estrellaron en el suelo con estruendo. El grupo intoxicado envió a un chico a la tienda en busca de más alcohol. Pero entendí una cosa. Si la novia de mi hijo estaba realmente embarazada, entonces debíamos salvar al futuro nieto. Bajo el pretexto de conocer a la futura madre, la saqué al pasillo y la llevé directamente al hospital. Ella roncó en el asiento trasero durante todo el camino, aparentemente indiferente a dónde o por qué la llevaban. En el hospital, la ayudamos a sobriar y nos aseguramos de que descansara. Al día siguiente, fui a recogerla, pero antes de llevarla a casa, hablé con el médico. Resultó que la joven estaba realmente embarazada y ya era demasiado tarde para un aborto. Sin embargo, la futura madre, que parecía completamente indiferente a su condición, exigía deshacerse de la resaca y fumarse un cigarrillo. Fue entonces cuando decidí intervenir, llevando a la chica a mi casa y manteniéndola bajo la mirada atenta de dos enfermeras y una ama de llaves. La novia de mi hijo se llamaba Kate. Al darse cuenta de que su estilo de vida desenfrenado había llegado a su fin, causó un terrible escándalo en toda la casa, negándose a ser encerrada y exigiendo su liberación inmediata. Pero yo estaba decidido a no ceder. Escucha, Katarina, le dije a la rebelde alcohólica embarazada. Hagamos un trato. Vivirás conmigo durante algunos meses, absteniéndote por completo del alcohol y el tabaco a partir de este día en adelante. Si te comportas bien, vivirás como una reina. Luego, cuando llegue el momento, podrás dar a luz y seguir tu camino, dejando al niño aquí, y por eso te pagaré una suma sustancial y con suerte nunca volveré a saber de ti. Bueno, eso suena bien, respondió Kate con entusiasmo. La cantidad que mencioné claramente la sorprendió. Parecía que su mente trabajaba a toda marcha, calculando la cantidad de botellas que podría comprar con ese dinero. Katarina aceptó vivir en la casa de Don Barcenas. Por supuesto, sospechaba que la mujer embarazada no llevaba al hijo de su hijo. Dada su forma de vida, podría haber tenido múltiples parejas y era imposible estar seguro. Sin embargo, Don Barcenas creía que debía salvar a este niño, sin importar quién fuera su padre. Entonces, ¿esta chica te dio otro nieto? Interrumpió el silencio Serafina. No, lamentablemente, respondió el anciano. Katarina logró escapar de mi casa poco antes de dar a luz. Intentó persuadir repetidamente al personal para que la liberaran, pero sin éxito. Pronto, la tragedia golpeó. Mi hijo murió de intoxicación por alcohol en el hospital. Mi exesposa, que asistió al funeral, se enteró accidentalmente de que Katarina vivía en mi casa y estaba a punto de dar a luz al hijo de mi hijo. Se dio cuenta de que este niño se convertiría en el tercer heredero de mi fortuna y decidió eliminar al heredero innecesario. No podía entender por qué mi exesposa empezó de repente a visitar mi casa bajo varios pretextos y enviaba regularmente a mis nietos a mí, aunque no habían pensado en mí durante meses. No sé cómo lo logró, pero una mañana, la habitación de Katarina estaba vacía. Ambas enfermeras dormían profundamente junto a su puerta. La ama de llaves y yo no pudimos despertarlas. Las mujeres estaban claramente drogadas. Pero, ¿encontraste a Kate después, verdad? Preguntó impacientemente Serafina. No la encontré de inmediato. Suspiró Don Barsenas en respuesta. Desapareció como si nunca hubiera existido. Contraté a un detective que la buscó por todo el país, porque aún no había certeza de que hubiera sobrevivido a su estilo de vida y hubiera dado a luz a un niño. Fue solo unos años después que se descubrió su rastro en un pequeño pueblo, pero me di cuenta de que era demasiado tarde. Katarina ya no estaba viva en ese momento. ¿Y el niño? ¿Pudiste encontrar al niño? Preguntó impacientemente Serafina a Don Barsenas, quien guardó silencio y pareció perdido en sus pensamientos. Sí, lo hice. Era una niña. Respondió Don Barsenas con una sonrisa. Pero no de inmediato. En la ciudad donde Katarina fue enterrada, era una desconocida. Llevaba una vida sin hogar, vagando por las áreas circundantes con personas como ella. Nadie la había visto nunca con un niño y nadie podía decir si tenía un niño o no. Ya había concluido que Katarina nunca había dado a luz o había tenido un hijo nacido muerto, lo cual no habría sido sorprendente dado el estilo de vida. Pero pronto quedó claro de manera inesperada que el niño sí existía. La voz de Don Barsenas temblaba de emoción. Katarina dio a luz mientras vivía en otra ciudad. Sus derechos parentales fueron terminados allí. Y su hijo, una pequeña hija, fue colocada en un orfanato para su crianza. No podía creer que la búsqueda finalmente había dado frutos. Y decidí confirmarlo personalmente. Cuando vi a la niña, todas mis dudas sobre la paternidad de mi hijo desaparecieron al instante. Esta niña era una copia exacta de Pascual. Don Barsenas se quedó en silencio, incapaz de contener sus abrumadoras emociones. Serafina esperó pacientemente. Finalmente, el anciano, después de componerse, continuó. No revelé de inmediato mi identidad y observé a la niña durante varios años. Cuanto más la observaba, más convencido estaba. Mi nieta, gracias a Dios, se parecía más a mí que a su padre. Era una niña talentosa e inteligente. Era tan diferente de mis otros dos nietos. Criados por su madre Ágata, una oportunista ávida de dinero. Y mi exesposa. No conocen otros valores en la vida además del dinero. Para ellos, no hay nada más que el interés propio. Pero son mediocres y maliciosos fracasados. Siempre supe que si algo me sucediera, nunca les confiaría a mi negocio. Pero ahora estoy en paz. Don Barsenas sonrió con alegría. Ahora sé quién puede ser mi sucesora. Estoy tan orgulloso de ella. ¿Quieres saber quién es esta niña? Don Barsenas preguntó traviesamente. Intrigada por su historia, la niña sintió ansiosamente en respuesta. El anciano hizo una pausa solemnemente, la miró de nuevo y dijo. Esa niña, eres tú, Serafina. ¿Cómo puedo ser yo? Serafina parecía completamente desconcertada y continuó mirando al anciano con asombro. No entiendo nada. Murmuró. Fina, es cierto. Don Barsenas rió. Imagina, eres mi nieta. Cuando te vi por primera vez, lo supe al instante. ¿Quién más podría tener un cabello rojo tan ardiente? Eres uno de nosotros. Entonces, ¿soy la nieta de la que me has estado hablando? La niña dijo asombrada. Entonces, ¿tú eres mi abuelo? El anciano asintió en silencio en respuesta a la alegre pregunta de Serafina. Y mi madre es Kate. Nunca conocí a mi padre y crecí en un orfanato después de que mi madre perdiera sus derechos parentales. Es cierto. Es cierto. La niña ya no pudo contener su felicidad. Don Barsenas, abuelo, ¿es realmente cierto? ¿Qué feliz estoy de que seas tú mi abuelo? Serafina, dejando atrás cualquier rastro de duda, abrazó amorosamente a su abuelo. Don Barsenas también irradiaba felicidad. ¿Pero por qué me lo has contado hasta ahora? Preguntó Serafina después de separarse. Sí, Fina. Solo ahora. Y hay razones para eso. Respondió seriamente su abuelo. Cuando te encontré y supe de ti, aún no había descubierto qué tipo de vida llevabas. Tenía miedo de que semejante noticia pudiera afectarte negativamente, ya que tu vida ya estaba definida en ese entonces. Pero nunca dudé de una cosa. Que eras realmente mi nieta. Mira. El abuelo fue a la estantería y sacó un álbum de fotografías de la repisa de abajo. Este soy yo en mi juventud. Ahora mi cabello está completamente gris, pero mira cómo era en aquel entonces. Serafina miró la foto. El joven capturado en la imagen tenía cabello pelirrojo, igual que ella. Junto a él, en la foto había una persona mayor. Su cabello ya había sido tocado por el gris, pero estaba claro que era del mismo color rojo ardiente. El color de cabello es una herencia familiar. Río el abuelo. En la foto, junto a mí, está mi padre. Dos de mis otros nietos también han heredado este color de cabello. Y tu papá, mi hijo, también era pelirrojo. Sin embargo, necesitamos tener una conversación seria, nieta. Don Marcenas cambió repentinamente su tono. Lamentablemente, mi querida. El tiempo me obliga a apresurarme. Estoy muy enfermo. Los médicos me han dado muy poco tiempo. Solo dos o tres años. Pero bajo la condición de que viva con una vida tranquila y sin estrés ni preocupaciones. Oh, no llores. Dijo el abuelo, notando que la noticia había afectado profundamente a la niña. Eres la heredera de nuestra estirpe. Y siempre hemos sido personas fuertes y seguras. Solo mi hijo, Pascual, no siguió a nuestros pasos. Pero tú, tú eres sin duda uno de los nuestros. Don Marcenas dijo con orgullo. Y no inicié esta conversación en vano. Como mencioné antes, quiero asegurarme de que estoy pasando nuestro negocio familiar a manos capaces. Y ahora veo que esas manos deben ser las tuyas. Por favor, espera. No discutas. Dijo Don Marcenas, viendo que su nieta estaba a punto de objetar. Entiendo que habrá mucho que aprender para ti. Y aunque algo me sucediera, ten la seguridad. Hay varias personas de confianza y probadas en nuestro negocio que te estarán apoyando al principio. Estoy seguro de que podrás manejarlo todo porque tienes lo más importante. Nuestro carácter familiar. Y por supuesto, nuestro color de pelo familiar. ¡El abuelo rió! Pero, además, no tengo planeado morir en este momento. Al contrario, quiero vivir y disfrutar la vida. Abuelo, pero no necesito nada de ti. Dijo Serafina. Lo más importante es que te tengo ahora. Además, mis hermanos podrían molestarse y resentirse porque quieres transmitirme el negocio familiar. Fina, no debes preocuparte por esas cosas. Respondió el abuelo. Ahora eres mi sucesora y eso conlleva una gran responsabilidad. En cuanto a tu hermano y hermana, mis otros nietos, no te preocupes por ellos. También recibirán su parte en el testamento. Y nuestro negocio es poco probable que les interese porque lo que más les importa es el dinero. Desafortunadamente, esos valores les fueron inculcados por su madre, Agatha, la exesposa de mi hijo. Y, por supuesto, mi exesposa, Irene, que crió a mi hijo de manera tan incorrecta. Y yo, desafortunadamente, no supervisé eso. ¡El anciano guardó silencio por un momento! Por cierto, pronto conocerás a tu hermano y hermana. Queriendo hablar contigo, los llamé desde la capital ayer. Y ya están en camino y deberían estar aquí en cualquier momento. Don Barcenas, el almuerzo está listo. La ama de llaves entró en la sala de estar con un delantal blanco impecable y se detuvo en medio de la habitación. ¿Puedo servirlo? Después de recibir el permiso de su empleador, la ama de llaves desapareció. Y desde el comedor se oyeron los tenues sonidos de los platos. Pronto, el abuelo y su nieta se sentaron a almorzar, discutiendo la inminente reunión de Serafina con otros miembros de la familia. Cuando la ama de llaves trajo café después del almuerzo, sonó el timbre en el pasillo. El anfitrión le indicó que fuera a abrir la puerta mientras él mismo servía fragante café caliente en delicadas tazas de porcelana. Mientras tanto, dos recién llegados entraron en el comedor. Un joven de unos 20 años y una mujer de unos 25, ambos pelirrojos. Serafina entendió de inmediato que eran su hermano y hermana. Cuando vieron a la chica, los recién llegados claramente se sorprendieron. Intercambiaron miradas cuando el abuelo, después de un cálido saludo, presentó a la nueva miembro de la familia. Cuando Serafina estrechó la mano de sus hermanos, no pudo evitar notar sus miradas poco amistosas ocultas detrás de sonrisas corteses. El nombre del hermano era Gregorio y el de la hermana era Marina. Al haber rechazado el almuerzo ya que habían comido algo de camino, los hermanos se unieron al abuelo y a Serafina, que estaban tomando café. Estaban interesados en la vida de la chica. Al enterarse de que tenía talento para la literatura y la poesía, le pidieron que les leyera alguno de sus poemas. Don Barcenas observaba a sus nietos con deleite, su rostro adornado con una sonrisa feliz. La tarde llegó y Serafina se estaba preparando para irse a casa. No podía esperar para sentirse finalmente como la verdadera propietaria de su apartamento. Don Barcenas se despidió de su nieta con pesar, tomando su promesa de que volvería a casa mañana. Cuando el abuelo se retiró a su oficina para leer y fumar su pipa antes de dormir, el hermano y la hermana mirando a su alrededor con cautela, se sentaron en un pequeño sofá cerca de la chimenea y comenzaron a hablar en voz baja. Gregorio, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Susurró Marina a su hermano. Es ella, la hija de esa Kate, la alcohólica. ¿Recuerdas? Mamá solía contarnos sobre ella, la amiga de papá. Entonces resulta que sí tuvo un hijo. Observó Marina con disgusto. ¿Ves cómo el abuelo se ha encariñado con ella? Nunca se ha comportado así con nosotros. Ahora probablemente tendremos que compartir la herencia con esta perdedora. Ya verás, se quedará con una parte de nuestro dinero. Continuó con odio. Al escuchar la palabra dinero, Gregorio se puso alerta. ¿Crees que el abuelo dejará todo para ella? Gregorio miró a su hermana con duda. Bueno, ¿quién sabe? Respondió Marina. La ley de la maldad aún no ha sido cancelada. Una cosa está clara. Tenemos que deshacernos de esta huérfana lo antes posible. De cualquier manera. Al día siguiente, todos se reunieron de nuevo en la sala de estar de la casa de Don Barcenas. Después del almuerzo, el abuelo agradeció a la ama de llaves, que había empezado a hacer la mesa, y se dirigió a sus tres nietos. Bueno, veo que se han conocido entre ustedes. Me alegra mucho. A partir de ahora, Serafina es parte de nuestra familia tanto como ustedes, Mara y Grego. Así que creo que deberían pasar más tiempo juntos para conocerse mejor. Vayan a algún lugar los tres. Diviértanse. Y tú, Fina, te espero mañana. Todavía tenemos que organizar la biblioteca. Dijo Don Barcenas, abrazando a su nieta por los hombros. Salgan a pasear, y yo tengo algunos asuntos relacionados con el trabajo que atender hoy. Agregó el abuelo dirigiéndose a su oficina. Cuando se fue, Marina habló con su hermana Serafina en tono deliberadamente alegre. Bueno, ¿qué ideas tienes? Conoces tu ciudad mejor, así que puedes guiarnos. ¿Dónde deberíamos ir primero y qué deberíamos hacer? Serafina hizo una pausa en sus pensamientos. Quizás podríamos ir al museo de historia local. Sugirió con vacilación, pensando que su hermano y su hermana podrían no encontrar interesante la visita a un museo. Gregorio y Marina intercambiaron miradas significativas. Luego Marina, discretamente dando un codazo a su hermano y asintiendo en dirección a Serafina, le dijo. ¡Qué maravillosa idea! ¿Verdad, Grego? Los museos son tan interesantes. ¡Los adoro! Sí, es una gran idea. Se unió Gregorio con entusiasmo fingido. Definitivamente visitaremos el museo de historia local. Serafina, ¿nos invitarás a tu casa? El abuelo nos dijo que nos conociéramos mejor, así que estamos muy interesados en tu vida. Además, acabas de conseguir un apartamento. Añadió Gregorio. Así que nos gustaría ir a tu casa ahora mismo. ¿Nos invitarás a tomar café como una anfitriona generosa? Por supuesto, respondió Serafina, pensando que tal vez sus nuevos parientes no eran tan materialistas y mezquinos como don Barcenas los había descrito. Sentados en el coche de Gregorio, los familiares se dirigieron a la casa de Serafina. En el camino, Serafina se dio cuenta de que no tenía nada que ofrecerles a su hermano y hermana como un regalo, así que sugirió detenerse en una tienda. La familia estuvo de acuerdo con entusiasmo. Mientras Marina y Gregorio llenaban su carrito de comestibles y se dirigían a la caja, Serafina expresó su preocupación de que tal vez no tuviera suficiente dinero para todo, especialmente porque su hermano había elegido una botella de alcohol bastante cara, explicando que era necesario celebrar tal situación. No te preocupes, hermana. Gregorio tranquilizó a Serafina. Nosotros cubriremos todos los gastos. Tenemos suficiente dinero para eso. Tu papel es simplemente acompañarnos y poner la mesa en tu apartamento como una verdadera anfitriona. Pronto, los hermanos entraron en el apartamento de Serafina. Marina miró a su alrededor cuando entró, mostrando desdén mal disimulado en su rostro. Muy lindo y acogedor, ¿verdad, Gregor? Le dijo a su hermano lanzando una mirada significativa en dirección a Serafina. Mientras tanto, Serafina estaba ocupada en la mesa, organizando los bocadillos que habían comprado en la tienda. Cuando todo estuvo listo, su hermano abrió la botella. Bueno, deberíamos celebrar este encuentro, dijo mientras vertía el alcohol en vasos. Yo no bebo, chicos, protestó Serafina cuando vio que Gregorio le servía una cantidad considerable de alcohol en su vaso. Solo he probado el champán una vez en mi vida y realmente no me gustó. Añadió vacilante. Serafina, ¿cómo es eso? Respondió su hermano sorprendido. ¿No bebes en absoluto? ¿Nunca? Bueno, eso es encomiable. Continuó con confianza. Lo estás haciendo genial, pero eres adulta ahora, ¿verdad? Nos tienes a nosotros, tu familia. ¿No quieres mostrarnos un poco de respeto? Además, somos tus invitados ahora. Gregorio puso una expresión ofendida. Serafina, Grego tiene razón. Intervino Marina. Deberías mostrarnos un poco de respeto. Tal vez no lo sepas, pero hay ciertas reglas de conducta para anfitriones que reciben a los invitados. Y esta es una bebida muy buena y se bebe fácilmente. ¿Por qué no tomas unos sorbos por respeto? Gregorio brindó rápidamente para celebrar el encuentro. Serafina, tomando un pequeño sorbo, se dio cuenta de que la bebida era mucho más fuerte de lo que pensaba inicialmente. Empezó a sentir que le daba vueltas la cabeza y la habitación a su alrededor parecía balancearse, como cuando había hecho un viaje en barco por un río. A través de la neblina, Serafina sintió momentáneamente que estaba de pie en la cubierta durante una de esas excursiones fluviales, organizadas por su cuidadora la señora Mellado durante la temporada. Tuvo una breve sensación de estar en una de esas excursiones. Sus pensamientos estaban confusos y se encontró sosteniendo otra copa servida por su hermano, que contenía otra dosis de la bebida embriagadora. ¡Bebe! Escuchó a través de la niebla y esas palabras resonaron en su cabeza, como si rebotaran en las paredes de un pozo de piedra profundo. Ya al borde de la inconsciencia, Serafina sintió que algo le era vertido por la garganta en contra de su voluntad. Incapaz de tragar el líquido adecuadamente, comenzó a atragantarse. ¡Espera! Susurró Marina a su hermano. Podría atragantarse, Dios no lo quiera. Entonces tendrás que responder ante el abuelo por ella. Es sabido que se fue con nosotros. Tranquila, todo está bajo control. Tranquilizó Gregorio a Serafina en voz baja, observándola de cerca. Oh, parece que está lista. Afirmó con satisfacción, sacando su teléfono y encendiendo la pantalla. Hagamos un cortometraje para la posteridad. Podría ser útil más adelante si nuestra hermanita resulta ser poco cooperativa. Y luego llamaremos al abuelo. ¿Verdad, Fina? Añadió de manera juguetona, marcando el número de su abuelo a través de una videollamada. Vamos, hermana, dile al abuelo cuánto lo quieres. Adelante. Gregorio colocó el teléfono frente al rostro de Serafina. La joven, luchando por abrir los ojos, miró la pantalla. Al ver a su abuelo en la pantalla, rió ebria y con la lengua entumecida por el alcohol, logró decir. Abuelo, hola, soy yo. Nieta, ¿qué está pasando? ¿Te sientes mal? La voz de su abuelo tembló de preocupación. No, no, me siento muy bien. Solo hemos tomado un poco. Añadió Serafina con la lengua trabada. Luego se tambaleó y cayó al suelo, quedándose dormida al instante. Don Barsenas terminó la videollamada. El hermano y la hermana intercambiaron miradas, estallaron en risas y chocaron los cinco. Su plan había funcionado. Ahora el abuelo pensaría cien veces antes de tomar cualquier decisión. Ahora que había visto lo que su querida nieta era capaz de hacer, al desconectar la videollamada, Don Barsenas se agarró el pecho. ¿Había cometido un error al dotar a Serafina de cualidades que no poseía? ¿Seguiría ella, la hija de padres descarriados, ahora sus mismos pasos? Necesito ir a verla de inmediato. Decidió Don Barsenas, presionando el botón para llamar a la ama de llaves. De repente, sintió una opresión en el pecho, como si estuviera atrapado en un tornillo de banco. Se tambaleó, casi perdiendo el conocimiento por el dolor, pero logró mantenerse en pie. Pronto la ama de llaves llegó en respuesta a su llamada. Rápido, dijo su voz apenas audible. Dile al chofer que traiga el auto. Tenemos que salir urgente. Susurró. Luego se desplomó inconsciente. Serafina luchó por abrir los ojos y miró a su alrededor sorprendida. Estaba acostada en su sofá en casa, con una mesa llena de bocadillos sobrantes, vasos volcados y una botella vacía tirada a un lado. Intentó levantarse, pero su cabeza daba vueltas peligrosamente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me está pasando? Se preguntó en voz alta. Sus recuerdos regresaron de repente. ¿Dónde estaban su hermano y hermana? Ellos habían estado aquí, con ella. Esta reunión para celebrar y conocer a sus parientes, Serafina, girando la cabeza con gran esfuerzo, miró el reloj de la pared, que marcaba las 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo había dormido? Aparentemente, la celebración se había extendido hasta la noche. Pero, ¿qué había pasado después? No podía recordar nada. ¿Tomé? ¿Bebí alcohol? Se preguntó, sintiendo un sabor extraño y desagradable en la boca. Mi hermano y hermana trajeron alcohol ayer. Recordó. Sintiéndose peor que nunca, Serafina logró levantarse. Fue a la cocina y puso una tetera en marcha. Al ver los bocadillos del día anterior, ahora rancios en los platos, sintió una oleada de náuseas. No tenía apetito. Después de tomar algo de café, recogió la mesa, programó una alarma para las 9 de la mañana y volvió a acostarse en el sofá, quedándose dormida una vez más. Cuando se despertó, se duchó, pero su falta de apetito persistía. Empezó a prepararse para visitar a su abuelo. Normalmente, llegaría a su casa alrededor de las 10 de la mañana. Desayunarían juntos, tomarían café y luego ella empezaría a organizar la biblioteca de su abuelo. Hoy, se dio cuenta de que podría llegar más tarde de lo habitual. Marcando el número de su abuelo, Serafina tenía la intención de avisarle que llegaría más tarde hoy. Sin embargo, no hubo respuesta en su teléfono. Incapaz de comunicarse con él, Serafina decidió ir a su casa. La puerta, como de costumbre, la abrió la ama de llaves. Para su sorpresa, Serafina descubrió que no había nadie en casa. ¿Por qué todos desaparecieron? Se preguntó. ¿Dónde está abuelito? Preguntó Serafina a la ama de llaves, que había entrado en la sala de estar y empezó a limpiar. ¿No lo sabes? Exclamó la ama de llaves mientras limpiaba los estantes de libros. Don Barsenas está en el hospital, en estado crítico, en la unidad de cuidados intensivos. La señora Barsenas y el señor Barsenas también están en el hospital con él. Al escuchar la noticia, a Serafina le recorrió un escalofrío. Así que por eso, su abuelo no había contestado su llamada. Después de averiguar de la ama de llaves y en qué hospital estaba su abuelo, se apresuró a ir allí de inmediato. No le permitieron ver a su abuelo. Las visitas estaban prohibidas en estado crítico. Sin saber qué hacer, la chica se sentó en un sofá en el pasillo. Aquí está ella, la que arruinó todo y ahora ha venido a admirar el resultado de su metedura de pata. Serafina escuchó de repente una voz a su lado. Levantando la mirada, la chica vio a Marina y Gregorio parados frente a ella. ¿Qué estás mirando? Continuó Marina. ¡Todo es culpa tuya que abuelito esté mal! ¡Canalla! ¿Por qué culpa mía? Serafina no entendía nada. De todos modos, ¿qué pasó? ¡Oh, qué pasó! ¡Mira por ti misma! Gregorio, fingiendo indignación, sacó su teléfono del bolsillo, lo encendió y se lo acercó a la chica. En la pantalla, Serafina se vio a sí misma. Apenas podía hablar y estaba sentada en una mesa con una copa en la mano. Bueno, ¿qué te parece? Preguntó su hermano burlonamente. Y hay más de esos videos. Te los puedo mostrar si no te da demasiada vergüenza verlos tú misma. Continuó señalando la pantalla del teléfono con el dedo. ¿Abuelito vio todo eso? Serafina estaba horrorizada. ¿Por qué le mostraste todo eso? No debería preocuparse en absoluto. Dijo la chica desagradablemente. Mira, ahora intenta culparnos también. Marina respondió indignada. Tú misma empezaste a llamarlo por video ayer. Se sintió mal de inmediato cuando te vio. Eres igual que tu madre. Una alcohólica y un completo desastre. Lárgate antes de que te echemos y asegúrate de que nunca más te veamos aquí. Declaró Marina enojada con Serafina. Sí. Añadió su hermano burlonamente. Le sucede a todos, por supuesto, pero si te queda, aunque sea una pizca de conciencia, es mejor que te vayas elegantemente y olvides que eres nuestra hermana. Conmocionada por la noticia, Serafina salió del hospital en silencio. No podía entender cómo había actuado de esta manera. Tal vez me están mintiendo. Pensó. Pero ¿cómo podría enterarse ahora? Incluso si sus familiares solo estuvieran tratando de culparla por la videollamada, la evidencia de que Serafina había consumido alcohol esa noche era innegable. Su abuela lo vería de todos modos, y en su estado, preocuparse ahora, Serafina se horrorizó ante la idea de que tal vez no volvería a ver a su abuelo. Sin saber qué hacer a continuación, la chica se dirigió al hogar de niños donde había pasado muchos años de su vida, no del todo malos. Cuando se encontraba en situaciones desagradables o simplemente no entendía las cosas, Serafina siempre sabía a quién acudir en busca de ayuda. Su cuidadora, la señora Mellado. Mientras se dirigía allí, la chica de repente se dio cuenta de que su cuidadora aún no sabía las noticias sobre Don Barsenas y sus nuevos parientes. Los eventos se habían desarrollado tan rápidamente que Serafina ni siquiera había tenido la oportunidad de compartir todo esto con la persona que prácticamente había sido una familia para ella durante los años que habían pasado juntas. La señora Mellado misma, sin querer interferir en que su pupila se acostumbrara a la vida adulta independiente, deliberadamente no llamó a Serafina para averiguar cómo iban las cosas. La cuidadora, como siempre, estaba en su lugar de trabajo. Al ver a Serafina se alegró sinceramente, pero de inmediato se dio cuenta de que la chica no había venido con buenas noticias. Cuando la pupila le contó todo lo que había sucedido en estos dos días, la señora Mellado simplemente quedó asombrada. La vida es más retorcida que cualquier película. Nadie esperaba tal giro de los acontecimientos. Realmente no sé qué hacer ahora, señora Mellado, dijo Serafina impotentemente, terminando su historia. Lo que más me preocupa es que mi abuelo empieza a pensar mal de mí. En cuanto a esta herencia, inmediatamente dije que no necesitaba nada, pero mi abuelo cree que soy la indicada para ser la heredera del negocio familiar. Tal vez mi hermano y mi hermana tampoco quieran que me considere la heredera de la inmensa fortuna de nuestro abuelo. Estoy empezando a pensar que deliberadamente montaron esta historia del alcohol para desacreditarme ante él. Fina habla con ellos al respecto, respondió fervientemente la señora Mellado. Promete renunciar a todo cuando se trata de la herencia y tal vez ellos retrocedan por sí mismos. En general, querida mía, si son personas tan mezquinas, es mejor no tener parientes así. Intentaré hablar con ellos por supuesto, respondió Serafina con duda. Pero no sé si me creerán, cuando mi abuelo hablaba de ellos hablaba muy desfavorablemente, diciendo que además del dinero, a esas personas no les interesa nada en el mundo y nuestro abuelo es un multimillonario, dijo Serafina con significado. Ellos se juzgan a sí mismos y nunca renunciarían a tal herencia por sí mismos. Necesitan garantías de que no obtendré nada. Entonces, deberías intentar hablar con tu abuelo y explicarle todo, aconsejó la señora Mellado. Además, él sigue siendo la figura principal aquí, añadió la cuidadora con confianza. La niña sintió en acuerdo y diciendo adiós, salió del lugar de la señora Mellado. Cuando salió afuera, Serafina decidió hablar nuevamente con sus familiares y se dirigió de regreso al hospital. Todavía no la dejaban ver a su abuelo y no había señales de Marina y Gregorio en ninguna parte. Preguntando a la enfermera que estaba sentada en la estación de enfermería en el pasillo, Serafina descubrió que sus familiares habían regresado recientemente a casa. Determinada a hablar con ellos, Serafina se dirigió a la casa de su abuelo. Marina y Gregorio estaban sentados en la mesa del comedor del abuelo, esperando a que la criada retirara los platos después de la sopa, trajera los platos calientes y dejara la sala del comedor. El hermano y la hermana comenzaron a comer, discutiendo la situación que se había desarrollado. ¿Entonces ahora qué? Preguntó Gregorio, mordiendo una pata de pavo asado. Tal vez nuestra hermanita ya ha sido neutralizada y podemos relajarnos por su cuenta. Lo dudo, respondió Marina, limpiándose los labios con una servilleta almidonada. No sabemos lo que dirá nuestro abuelo cuando mejore, y no olvides que en cuanto recobró el conocimiento, llamó inmediatamente a un notario al hospital. La hermana sacudió significativamente la cabeza. ¿Qué significa eso? Por ahora no está claro. Bueno, tal vez decidió cambiar algo a nuestro favor. Sugirió Gregorio. ¿Por qué de repente, si ya nos consideramos los principales herederos? Replicó Marina. Creo que lo más importante es no dejar que esta serafina se explique ante nuestro abuelo. Dejémosla como una hija defectuosa de su madre alcohólica a sus ojos. Como el fruto no cae lejos del árbol y así sucesivamente. No pudo manejar su alcohol. Se descontroló. ¿Cómo podemos confiarle nuestro negocio después de eso? Pero él tampoco estaba planeando confiarnos al negocio familiar. Comentó el hermano. ¿Grego, por qué lo necesitamos incluso? Respondió la hermana. Deberíamos obtener la herencia y luego podemos empujar al abuelo hacia un negocio más lucrativo. Dividir el dinero y ya está. La discusión de los parientes se interrumpió con un golpe inesperado en la puerta. La criada fue a responder. Serafina entró en la sala del comedor. Aquí está nuestra alegre hermanita. Exclamó Gregorio cuando la vio. Necesito hablar con ustedes. Dijo Serafina firmemente. Escúchenme. Bueno, adelante. Dijo Marina como la mayor sin invitar a su hermana a sentarse en la mesa. Serafina se quedó de pie frente a la familia como una escolar culpable. El abuelo tenía razón acerca de ellos. Pensó y dijo. Quiero que me escuchen ahora. No necesito su fortuna. Entiendan. Lo más probable es que hayan montado esta historia con el alcohol a propósito para desacreditarme frente al abuelo. Pero recuerden, nunca he bebido, no bebo y no tengo la intención de hacerlo, sin importar quién sea mi madre. Así que no quiero que el abuelo piense mal de mí y le explicaré la situación y ustedes simplemente no interfieran. Mírala. Dijo Marina con sorpresa fingida. Nuestra niña está mostrando carácter, como si fuera una digna descendiente de nuestra familia y todo eso. Tú no eres nadie, recuérdalo. Dijo Marina firmemente. No hablarás con el abuelo, ¿entendido? ¿Dónde está la garantía de que no lo engañarás y él no te dejará toda su herencia? No queremos quedarnos sin nada, ¿entendido? El abuelo tenía razón acerca de ustedes. Dijo Serafina con confianza. El dinero es el único valor en sus vidas y si les doy mi palabra ahora mismo de que renunciaré a todo. Hermano y hermana se miraron y estallaron en una carcajada ruidosa. O estás completamente loca o eres demasiado astuta, dijo Marina todavía riendo. ¿Quién en su sano juicio renunciaría voluntariamente a una fortuna de varios millones de dólares? Ya basta de jugar con nuestras mentes, concluyó decisivamente la hermana. Sal de aquí ahora y nunca regreses y si desobedeces ten en cuenta que el abuelo verá todos esos videos que Grego grabó durante esa fiesta y nuestro abuelo no puede estar absolutamente molesto y nuestro abuelo no puede estar completamente molesto, añadió Marina burlonamente. En el pasillo sonó el teléfono, la criada contestó la llamada y después de una breve conversación colgó. Al entrar en el comedor informó a los tres jóvenes señores. Señora Marina Bárcenas, señor Gregorio Bárcenas y señora Serafina Padilla llamaron desde el hospital. Su abuelo Don Bárcenas acaba de fallecer. Su corazón se detuvo y todas las medidas tomadas por los médicos no tuvieron efecto. ¿Qué noticia? exclamó Gregorio sorprendido. Inesperado. Bueno, ¿y ahora qué? Dijo Marina enfáticamente dirigiéndose a Serafina. Espero que el asunto esté resuelto ahora. De todos modos, no podrás hablar con el abuelo así que no te detendremos aquí más. Espero que no hayas cambiado de opinión acerca de la herencia. ¿La rechazas como nos aseguraste antes? Entonces, ¿sí o no? No quiero nada de ustedes. Lloró amargamente Serafina. Abuelo, ¿cómo pudo pasar esto? Apenas me enteré de ti hace poco y ahora te he perdido. Sollozó. ¡Qué conmovedor! Ahora yo también lloraré. Fingió Gregorio cínicamente. Bueno, si hemos aclarado todo, entonces adiós. Dijo Marina sin prestar atención a las lágrimas de Serafina. Y por cierto, ni siquiera piensas en aparecer en el funeral. No tienes nada que hacer allí. Y sabes mi consejo, olvida toda esta historia lo antes posible. Añadió Marina fríamente. Devastada por la tristeza, Serafina dejó la casa de su abuelo y fue donde sus ojos la llevaron. Simplemente no sabía cómo seguir viviendo, culpándose a sí misma por su muerte. Su hermano y su hermana habían actuado de manera despreciable, pero ¿dónde había estado mirando ella? De repente, la niña se dio cuenta de hacia dónde la llevaban sus pies. Enfrente, se alzaba la familiar cerca de piedra de su casa de la infancia. Incapaz de contener sus lágrimas, Serafina encontró a la señora Mellado y lloró en su pecho. La asustada mujer corrió a buscar un sedante, sin comprender lo que estaba sucediendo y sin saber cómo calmar a la niña. Vertiendo agua en un vaso y añadiendo la medicación, la cuidadora casi obligó a la niña a beber su contenido. Mientras la niña bebía del vaso, luchando por tragar, la cuidadora esperó pacientemente, sabiendo que algo terrible había ocurrido. Finalmente, Serafina se calmó un poco y logró contar lo que había sucedido. Pobre niña, ¿cuántas dificultades ha soportado en su corta vida? Pensó la señora Mellado, acariciando la cabeza de Serafina. Sabes, yo aún iría al funeral si fuera tú. Dijo la señora Mellado con confianza. Eres tan nieta como tu hermano y tu hermana. Si has decidido renunciar a la herencia por tus derechos familiares, entonces ciertamente tienes derecho a despedirte de tu abuelo, especialmente porque no pudiste verlo por voluntad de tus familiares. Pero aún no entiendo por qué decidiste no aceptar la herencia junto con tu hermano y hermana. Cometiste un error al seguirlos, agregó la cuidadora. Serafina no respondió. Su fuerza se había agotado y todo lo que quería era descansar y olvidarse de todo. Animada por la señora Mellado, la niña se calmó un poco y se fue a casa. Cuando llegó a su apartamento, se acostó inmediatamente en su cama y cayó en un profundo sueño. El funeral del abuelo estaba programado para tres días después. Después de pensarlo un poco, Serafina decidió que la señora Mellado tenía razón. Nadie tenía derecho a impedirle despedirse de su pariente. Serafina marcó el número de teléfono de la mansión de su abuelo y como de costumbre, la llamada fue respondida por la ama de llaves, quien le informó que los jóvenes señores no estaban en casa. Serafina le pidió a la mujer que le dijera la hora y el lugar del funeral. Los jóvenes señores instruyeron al personal a no dejar entrar a Serafina en la casa e incluso evitar cualquier contacto con ella. Después de dudar un momento, la ama de llaves proporcionó secretamente a la niña la hora y el lugar del funeral. A los jóvenes señores no les gustaba la mujer experimentada. Tan pronto como se sintieron herederos, el hermano y la hermana comenzaron a comportarse con falta de respeto y rudeza hacia ella. Don Barsenas y Serafina nunca habían permitido tal comportamiento. Serafina agradeció sinceramente a la ama de llaves y decidió asistir al funeral con determinación. A la hora acordada, tratando de no llamar la atención y evitando a Marina y Gregorio, llegó a la funeraria. La ceremonia ya había comenzado. Durante el servicio, Serafina se quedó atrás de todos, tratando de ver a través de los dolientes vestidos de negro que rodeaban el ataúd de su abuelo, notó a Marina y Gregorio en la primera fila de inmediato. Alrededor de ellos, otras personas, parientes, amigos y conocidos de Don Bárcenas, estaban deambulando. Marina seguía mirando a su alrededor y susurrando a dos mujeres de luto que estaban junto a ella. Probablemente sean su madre y su abuela, la exesposa de mi abuelo, pensó Serafina. Finalmente, la ceremonia terminó y llegó el momento de la despedida. Pretendiendo un profundo pesar, Marina y Gregorio fueron los primeros en acercarse al ataúd, seguidos por los demás asistentes. Esperando a que su hermano y su hermana salieran del edificio, Serafina miró a su alrededor y se acercó tímidamente al ataúd. Miró a su abuelo sin poder contener las lágrimas. De repente, Serafina notó una mirada penetrante en su dirección. Una mujer mayor con un sombrero de luto y velo que había estado junto a su hermano y su hermana durante la ceremonia, la miraba con sospecha. Finalmente, se acercó decididamente a Serafina y dijo enojada, ¿Es esta la supuesta nieta recién descubierta de mi exesposo? A juzgar por el color del cabello debe ser usted. ¿Cree que ser pelirroja automáticamente la convierte en heredera? Tal vez se haya teñido el pelo, gritó la mujer. ¿Qué pasa, abuela? Marina y Gregorio aparecieron cerca. Aquí está, la astuta serpiente, siseó Marina al notar a Serafina. ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! ¡Grego, ven a ayudarme! Agarrando a la chica de los brazos desde ambos lados, sus parientes la arrastraron a la salida por la fuerza. La abuela, que había perdido por completo la compostura, empujó a Serafina enojada por detrás. Una vez afuera, sus parientes la arrojaron con fuerza al suelo. Bueno, ahí lo tienes. Inclinándose sobre Serafina directamente en su rostro, Marina dijo severamente, Veo que no entiendes palabras, así que ten esto en cuenta. La herencia era nuestra, es nuestra y seguirá siendo nuestra. Y tú, tonta, seguirás siendo nadie, igual que antes. Si alguna vez te vuelvo a ver en mi vida, te arrepentirás, te lo prometo. No nos detendremos ante nada, así que tenlo presente. Los participantes en el funeral y los parientes se acomodaron en el coche fúnebre. Cerraron el ataúd con el cuerpo de Don Bárcenas y lo cargaron en el vehículo. El coche fúnebre partió hacia el cementerio. Serafina luchó por ponerse de pie y se fue a casa. Sus parientes se habían preocupado en vano. Ella ni siquiera había considerado reclamar la herencia y no tenía ningún deseo de saber cuándo y dónde se leería el testamento de su abuelo. El día siguiente pasó en un estado de confusión. Serafina, llamando de nuevo a la mansión, habló con la ama de llaves para averiguar dónde había sido enterrado su abuelo. Sin embargo, la ama de llaves le instó firmemente a que no fuera el cementerio por ahora. Los nuevos propietarios exigían que ella, la ama de llaves, bajo ninguna circunstancia revelara la ubicación de la sepultura a Serafina. Después de la lectura del testamento mañana, todos los parientes regresarían a la capital y entonces podrían visitar la tumba de Don Bárcenas junto con Serafina. Agradeciendo a la mujer, Serafina colgó el teléfono. Necesitaba empezar a reconstruir su vida de alguna manera. Después de prepararse, fue a trabajar a la tienda donde la señora Mellado le había conseguido un trabajo con el director. Sin embargo, poco después, cuando el notario leyó públicamente el testamento, los parientes no podían creer lo que oían. Lo que el notario leyó después de abrir el sobre sellado que contenía el testamento dejó a los herederos en una incredulidad e ira inimaginables. Esto es una provocación, no puede ser. Gritaron todos los parientes a la vez. La abuela, incapaz de comprender lo que había escuchado, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Señoras y señores, les pido amablemente que guarden silencio. Dijo el notario, Todo se hizo legalmente. Puedo proporcionar pruebas concretas de que el difunto Don Bárcenas me dio instrucciones sobre su testamento en presencia de testigos y en pleno uso de sus facultades mentales. Además de todos los documentos, también tengo grabaciones de video de este proceso, realizadas por una persona especialmente designada. Por lo tanto, impugnar el testamento probablemente no tendrá éxito. Don Bárcenas también dejó una carta separada dirigida a la heredera. Por cierto, ¿dónde está ella? El notario miró alrededor de los parientes sentados en la mesa de la oficina. Serafina estaba limpiando su apartamento. Mañana sería su primer día de trabajo en la tienda. Decidió que en los próximos días no tendría tiempo para limpiar, así que quería ordenar con anticipación. De repente, sonó el timbre de la puerta. Dejando caer una fregona mojada, Serafina la dejó en el suelo y abrió la puerta. Allí estaba un joven vestido de traje. ¿Eres Serafina Padilla? Preguntó el joven a la chica. Soy el asistente del notario a quien tu abuelo, Don Bárcenas, le confió la preparación de su testamento. Te necesitan con urgencia en la lectura. Se me ha ordenado traerte a la oficina del notario de inmediato. Por favor, deja de lado todas tus tareas por ahora y ven conmigo. Todos te están esperando. La apariencia de Serafina provocó un descontento audible entre los familiares. El notario pidió silencio y todos se quedaron callados mientras él continuaba. Don Bárcenas me confió en presencia de todos los familiares la lectura de una carta dirigida a su heredera, Serafina Padilla. El texto de esta carta existe en forma escrita y también está grabado en video donde el difunto Don Bárcenas mismo lee su contenido. Por favor, familiarícense con ella. Dijo el notario y comenzó a leer la carta. Mi querida nieta fina, sospecho que no estarás muy contenta con lo que escuches y hay razones para ello, pero he pensado todo cuidadosamente antes de hacer los arreglos en caso de mi muerte. Que sepas que nunca dudé de ti ni por un segundo. Estaba, estoy y siempre estaré convencido de que eres la heredera más merecedora de mi patrimonio. Por lo tanto, dejo todos mis bienes muebles e inmuebles así como nuestro negocio familiar únicamente a ti. Te ruego que no rechaces semejante regalo y que no sucumbas a las provocaciones de tus nuevos familiares. Eres la única esperanza para nuestro negocio familiar. Sé que mi tiempo aquí es corto, así que te pido encarecidamente que cumplas mi último deseo. No dudes de ti misma y no temas no poder manejar esta importante y nueva responsabilidad. Pronto, personas de confianza que han pasado la prueba del tiempo, mis asociados y amigos se pondrán en contacto contigo, te guiarán, trabajarán codo a codo contigo y dirigirán nuestro negocio mientras continúas con tus estudios en el instituto. Con respecto a tu hermano y hermana, Marina y Gregorio, también tengo instrucciones para ti. Emplea a tus hermanos en una de nuestras empresas de su elección. Será beneficioso para ellos comenzar a ganarse la vida honestamente. Si se niegan a hacerlo, no insistas. Sin embargo, en ese caso, Marina y Gregorio deberán encontrar sus propios medios de sustento, ya que después de tu herencia, el apoyo financiero seguirá siendo pagado solo a mi exesposa, Irene, debido a su avanzada edad. Tus hermanos y hermanas ya no recibirán este apoyo a partir de este momento. No tengas miedo, mi niña. Estoy seguro de que podrás manejar cualquier tarea, por difícil que parezca. Creo incondicionalmente en ti, tu abuelo amoroso. El notario terminó de leer y un pesado silencio se instaló en la habitación. Todos esperaban la respuesta de la heredera. Serafina lloró inconsolablemente, incapaz de articular una palabra. Bueno, entonces, el testamento ha sido anunciado. Resumió el notario. La heredera Serafina Padilla, de acuerdo con la ley, asume sus derechos de herencia. Les pido amablemente a todos que firmen los documentos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.